Y San Juan era rubio. Duerme el ser, duerme el hombre, y sólo la desdicha no duerme. Sólo el mal está despierto, ojos de serpiente, sin párpados tiene la vida. Y rubio es el dolor, azul el desastre, verde el desamparo. Soy el cazador de cabelleras de la desdicha, soy el que duerme despierto en el acabamiento, y roja la infinita pesadumbre, como el delirio de un borracho, como los labios húmedos del desastre, sobre la página húmeda y sin perdón. Soy el que camina rubio sobre el fin, soy el hacedor de desastres y el alma de la lluvia, soy un perro bendecido por el granizo que camina rubio hacia su fin. Gracias. 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 Gracias.